Mira, que digo yo, quería preguntarle una cosa, nada importante, que si esa costumbre que tiene usted de bajar al pueblo para secuestrar hombres y matarlos, la sigue practicando. Yo sé que no me importa, es que la gente va a ir a la casa. No, 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 hija, nos falta todo lo que quiera, pero que digo yo, que digo yo que esa costumbre no incluirá muchazos, ¿no? No, de momento, pero voy a empezar a incluir. Bueno, pues os dejo reflexionar para que tomeis vuestra decisión. Sí, y se ocurra moverse que antes voy a echar un vistazo por aquí, a ver si me interesa alguno para llevárselo. No, no, no os molestéis, hija, estos son todos hombres santos. Han venido en peregrinación al monasterio, no veis cómo van vestidos, han hecho roto de pobreza, de ellos poco podréis sacar. Desde luego que sean santos antes seres, porque cuidado que pintas. No querrás con esas pintas conquistar a una moza, ¿no? ¡Wow! Si parecen mamarracho. ¡Wow! Ya puede usted irse, ¿eh? Que tengas buen día, hija. Usted también, vale. Queda con Dios. ¡Vale! Señora, señora, por favor. ¡Ah! La procesión de las ánimas, lo sabía. Señora, por favor. Fieles cristianos, acordémonos de las benditas ánimas del purgatorio. Señora, perdé al fin de un momento, por favor. Señora. Otro Padre Nuestro y otro Padre María para los que están en el mercado mundial. Señora, por favor. Para que su tibia no ha prestado un momento. ¡Atrás, Espíritu Ballino! No podéis tocarme, estoy bajo la protección del Señor. Dios me libre, señora, no pretendía tocarla. Solo quiero que me dejes la campana para atraer la atención de un muchacho. ¡Ah! ¿Queréis utilizarme como instrumento de nuestro mal? ¡Jabás! No permitiré. Llevadme a mí, pero no llevadme a su alma joven. ¡No! ¡No! Fieles cristianos, acuérdame... ¡Os equivocáis, señora, os equivocáis! Con un Padre Nuestro y una Ave María. Señoras, os equivocáis. Que yo no quiero llevarme a un joven a nadie. Me quiero llevar a un muchacho, ¿queréis? ¡No, no, no, por favor! Me llamo Frank Hilberto. ¡No! Soy un monje jerónimo. ¡No! Y es que estoy buscando al hijo del emperador que se me ha perdido. ¡No! No lograréis embriacharme. ¡Jamás! No lo permitiré. Fieles cristianos, acuérdame a los de la bendita sangre. ¡No! 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 Como que para las piernas, esto es un escojo, un escoazo. ¡Ah! Pero no sabía que los hombres formos sagrados también valdrían. ¿Cómo que dicen? ¡Yo, hombre! ¡A mí es que me quede yo piezo aquí con un roble! ¡Si tengo yo que con el nábarque! Estos son escojos, no escojas, ¿vale? Para el día de la inmaculada sucesión. ¡Ah! Y los hombres, todos arriba del monte, lastimados, y venimos bastante por el monte, con un sentío, y agáramos muy fuerte. Y no lo haré, es que así, ¡faca, faca! Pero pues, ¿escojo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hago? ¿Tocaría no está el sentío? No. ¿No hay más? ¿Qué cosa? Bueno, si me disculpáis, ¿vale? ¿De con Dios, mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dañando este herido? A mí me lo vas a contar. Tal vez que cuando me vienen las mereces a confesar su confesión, a que no me gusta su vida, es muy chiquita. ¡Herovín, hijo mío! ¡Cantéjate! 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 ¿Pero Felipe, ¿eso qué hace? ¡Más allá! Un plato a Heromín, el exército estaba contigo. ¿Pero cómo que conmigo? Y lo he decidido como mañía, quizá. Vamos a ver, Pati. ¿Cómo va a estar en mi compañía, si yo estoy conmigo? ¡Ah, Dios! Tiene razón, Pati. ¿Entonces qué hace? ¿Pasa ahora? Pues nada. ¡Pero tranquila, Pati! Va a quedar con esta gente, va a pensar cosas que no son, y al final me va a poner su pantera y la otra en el de... Sin haber hecho nada. Tiene razón, Pati. No me va a decir nada. Vale, vale. Pero la marcas ya. Si me ve, he resplenado, sí. ¿Qué bien te estoy contando? Vale, vale. Gracias, hijo. ¿A vos no estabais buscándolo? ¿A mí? Sí, a ti, a ti. ¿Qué tiene? Pues mire, he pensado en lo que he hecho antes y tengo razón, le voy a hacer caso. Sí, sí. Lo que me ha dado, te parece que... ¿Y no sé que lo he dicho a ti, una vez, te tengo la cabeza en otro lado, ahí? Pues lo de los muchachos, Pati, que tiene usted razón, que es que cómo me voy a dedicar a perseguir muchachos chicos, que son muy jovenos, pobrecitos. Solo voy a matar a hombres adultos. Muy bien. Entonces, ¿y me ayudaría con un carácter de mí? Ay, yo no, hombre, me está dando el de perro malo. ¿Qué es eso del perro malo? Pues hazte el otro patro, por favor, se me hagan un mundo aquí, todo el mundo se ha ido a ver. Debe ser un perro muy distinto. Sí, muy impresionante, vamos a ver esto bien. Pero, pues, fíjame, ¿qué es eso del perro malo? Pues bien, se lo voy a contar. Resulta que hace un tiempo, anda por las piernas de la vida, no de la vea, un mal vacío. Amigo de un tal Manolo de los Ar, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues resulta que ese niño andaba buscándole detrás de tiempo, porque es que se dedicaba demasiado. Hacía acción rara, y los arras de la vida y ya se compran. Ah, pues estos son de los que me gustan y van a ver, ¿sabéis? Sí. Bueno, pues resulta que nunca le podían echar mano, porque, hombre, oía a la gente en el diferido, y el dios en la parte. Pero esta noche, no tanto, se la he enganchado. Luego agarraba un milagro, luego agarraba hasta la plaza al pueblo. Pa' que hombres y mujeres delitos, la asomanta a vos, ¿quién? Mira, Dios, perdona esa lengua. Bueno, pues mire, mientras estaba dando de hoja... ¡Ay! Había noche buenísima. Sí, pero dado con su vida, gracias a la plaza, ¿no? Bueno, y que mientras estaba dando su merecido como se le decía, porque es que el dios no se lo merecía el motivo, vamos. Bueno. Pues el tío empezó a decir que él es judaizante, que no sé qué coño es eso, pero ¿qué es judaizante? Sí, hija, sí, luego te explico yo. Conflí, explíquemelo. Bueno, y los habitantes de Villanueva, que son santos y píos cristianos... Como debe ser, hija, como debe ser. Pues nada, pues han llamado a la Santa Inquisición, porque es que se quiere confesar por la Santa Inquisición. Yo iría a confesarme, si es necesario. ¿Sabes? No, no, a usted no le quiere. Quiere a la mujer, nada más. Bueno, pues entonces, las han mandado a llamar. Pero los habitantes de Villanueva, mientras viene y no viene la Santa Inquisición, han seguido dándole palo. Y entonces dice el tío, ¡pará! ¡pará! ¡que estoy bajo de la Inquisición! ¡que van a venir a juzgarme! Dice, sí, decía a los habitantes. Todo lo que usted quiera, pero mientras viene la Inquisición, ¡pero palo! Mientras acaba de llegar, ¡pero palo! ¡pero palo por funanita! ¡pero palo por menganita! ¡Vamos, que van a tu pío, papá! ¡Van a tu pío! ¿Sabes? Entonces, claro, con los habitantes de Villanueva, pues todo el mundo está para allá, a ver si le pueden dar leña al tío. Y si no, pues a ver si le ven cómo le quema la Inquisición. Y si no le quema la Inquisición bien, ya me encargo yo de traerles a la tía de la vela unos pocos descomones, para socarrarle yo mismo. ¡Ay, señor! Sí, señor. Tengo que marcharme, tengo que ir a Villanueva, como a Jerobí, si no ocurra ir allí. Dios mío, Dios mío, tengo que irme. Perdonadme, señores, noblegentes, tengo que ir a Villanueva a buscar a Jerobí. Aquí les dejo con esta amable dama que se ocupará de ustedes. Os dejo en buena compañía. ¿Qué tal? ¡Majestad! Están corriendo, un seguido de una mujer. Volverá, majestad. ¿Qué tal que verás? Estaba yo jugando con Jerobí, digo, con el pequeño Juan, y jugando al escondite, y se ha escondido por aquí, y ha llegado esta señora explicándome y contándome no sé qué ejecución de un peropano en Villanueva de la Vera, y... ...jugando a estas horas, ¿no creéis que es un poco tarde para ello? Sí, majestad, por eso iba allá a buscarle. ¡No podéis correr! Sí, no sé dónde está. Vamos, estáis jugando el pellejo. ¡Correr! Sí, majestad. Sí, majestad. Sí, majestad. Espérame, papá. Espérame, papá. Vamos, vamos. Es que... ...cada día me hacen sufrir más. ¡Hombre, Juan, hijo mío, ven aquí! ¡Qué gusto verte! ¡Dios mío! ¡Demante por estar y hacer ganar al pobre Fray Gilberto! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Aplausos